Según un estudio de la Universidad Siglo XXI, el 40% de los argentinos no concurre al médico y prefiere automedicarse. Entre quienes deciden ir al médico, los mayores de 50 años son quienes más visitan al especialista, de acuerdo al relevamiento. La falta de tiempo, el disgusto que genera la espera para ser atendidos y la insignificancia que se le exigna a ciertas enfermedades, son algunos de los argumentos que esgrimen quienes evitan ir al consultorio. El trabajo de investigación también indagó sobre la presencia de un médico de cabecera para resolver los problemas de salud. Al respecto, la mayoría de las personas consultadas, casi el 55%, cuenta con un médico que lo asiste habitualmente. En cuanto a chequeos médicos, el 61% de las mujeres encuestadas se realizan controles todos los años, mientras que en los hombres ese porcentaje baja al 47%.